Hoy en día la humanidad está viviendo una revolución científica que transformará nuestras vidas radicalmente. Creo que estamos haciendo la transición histórica entre la era de los descubrimientos científicos a la era del dominio sobre la ciencia. Una era en la que seremos capaces de determinar el destino de la vida en sí misma. En el último siglo desciframos el código básico de la vida. Ahora estamos empezando a manejarlo cada vez con más poder. Es la revolución biomolecular. Promete la habilidad sobrehumana de manipular la vida desde su nivel más esencial. Nos permitirá crear órganos humanos en laboratorios. Cambiar nuestra herencia genética. Potenciar nuestras habilidades. Incluso esbozar la evolución de la humanidad. Estamos haciendo la transición entre ser observadores pasivos del baile de la naturaleza a ser coreógrafos activos de la naturaleza. Estamos entrando en una era de posibilidades impensables. Lo que plantea serias cuestiones sobre quiénes somos y cómo viviremos. En este programa les mostraré cómo tenemos el futuro de la humanidad en nuestras manos. Vida. La revolución biomolecular. Estoy de camino a una consulta con un médico. Pero el doctor no comprobará a mi historial médico. Diagnosticará mi futuro. Los avances científicos del siglo XX ya han mejorado nuestra forma de diagnosticar y tratar las enfermedades. Pero la revolución biotecnológica nos dará un control aún mayor sobre nuestra salud. La primera fase de nuestro dominio sobre la vida nos permitirá eliminar muchas enfermedades y tal vez prolongar nuestras vidas en décadas o incluso más. Hoy en día podemos ir a una consulta médica, que nos hagan una revisión, nos digan que estamos bien, salir por la puerta y caernos muertos. Eso es porque no nacemos con un manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Es gracioso porque tengo un manual de instrucciones de mi portátil, del vídeo, del ordenador, de todo menos uno de mí mismo. En el futuro todos tendremos un cederrón con nuestros genes dentro, nuestro manual de instrucciones. Hoy voy a dar el primer paso hacia la recepción de mi manual de instrucciones. Tengo cita con el doctor Harry Ostar, uno de los médicos al frente de esta revolución. Va a mapear mis genes. Voy a pedirte unos datos sobre ti mismo, sobre tu salud, alguna enfermedad importante que hayas tenido, medicamentos que estés tomando. Estoy sano, tengo mucha energía y un gran optimismo. Por parte de mis padres, ambos llegaron a más de 80 años y bueno, ahora sigue pasando el tiempo. Mi padre falleció por el Alzheimer. ¿Qué edad tenía cuando falleció? 85. Y ahora mi madre tiene 85 y un Alzheimer muy avanzado. Es muy triste, no nos reconoce ni a mí ni a ninguno de sus hijos. Es muy injusto. Luchan durante toda su vida por los años dorados. Y cuando llegan a ellos, lo pierden todo. Un sencillo análisis de sangre revelará si tengo el factor de riesgo de padecer Alzheimer o enfermedades cardíacas, mentales, diabetes... En realidad, todas las enfermedades importantes. Pronto el mapeo genético para trazar nuestro futuro médico será tan rutinario como tomar la atención. Mi viaje hacia mi propio futuro ha comenzado. Por una parte soy científico y me digo a mí mismo, vamos a saber la verdad, sabremos qué hay en mi genoma. Estoy totalmente a favor de eso. Pero por otra parte digo, un segundo, esto podría ser la caja de Pandora. Porque todos nosotros, según creo, tenemos unos seis genes bastante difíciles, algunos de ellos letales. Así que de algún modo estoy viendo una parte de mí que no conozco, una parte con problemas médicos en potencia. Pero claro, mientras tanto, mi lado científico dice, vamos, ánimo. Respetamos mucho tu privacidad y la de tu familia. En cualquier momento, si ves que entramos en algún tema incómodo para ti, ya sabes, cambiamos de tema. Te vamos a hacer este análisis genético. Y basándonos en el resultado, determinaremos si tienes un 20% de posibilidades de sufrir tal cosa, un 30% de la otra, o un 80% de una tercera. Examinar mis genes o sencillamente la revolución biomolecular en sí misma hubiesen sido imposible sin el último gran proyecto científico del siglo XX. El proyecto del genoma humano. Good evening. It's taken 10 years, it's costed billions of pounds, and the result is a giant leap forward in our understanding of the human body. Scientists have now produced the first draft of the human genetic code. They say it's a milestone in human history because it could eventually eliminate many diseases. Thank you. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. More than a thousand researchers across six nations have revealed nearly three billion letters of our miraculous genetic code. Cuando se descubrió la estructura molecular del ADN en 1953, ¿quién podía imaginar que llegaríamos tan rápido a escribir el libro de la vida? Una enciclopedia de cada uno de los genes que nos hacen ser quienes somos. Es difícil de creer para los que no lo vieron, que cuando comenzó el proyecto del genoma en 1990, la mayor parte de la comunidad científica era muy escéptica o se oponía. No pensaban que se pudiese hacer. Desde luego no en los 15 años de plazo que se habían dado. Y no es que fueran unos aguafiestas, es que por entonces no había técnica alguna capaz de hacerlo. Era algo así como un gesto de fe para imaginar que esa tecnología, si se potenciaba, acabaría llegando. Y finalmente, cuando empezó a funcionar, la secuencia real del genoma humano, el 90% del mismo se hizo en 18 meses. En cada generación, un hito científico cambia totalmente el panorama de la ciencia. En los años 40 fue el proyecto Manhattan que ayudó a desvelar los secretos del átomo. En los 60 fue el viaje a la Luna que inició los viajes espaciales. Ahora es el proyecto del genoma humano que nos ofrece un esquema de la vida. Me gustaría dividir la historia de la medicina en dos eras, AG y DG, antes y después del genoma. Para mí, el proyecto del genoma humano marca la transición entre la era de los descubrimientos a la del control. Una vez descubierto el código fundamental en nuestra biología, todo está listo para que lo manipulemos. La revolución biomolecular ha comenzado. La revolución biomolecular lo está cambiando todo, incluyendo la medicina moderna. La medicina ha pasado por al menos tres fases básicas. En la primera se introdujo la teoría de los gérmenes. Mejoras en la higiene. En la segunda fase surgieron los antibióticos, las vacunas, la cirugía moderna. Pero la tercera fase es la más profunda. Medicina genética. El impacto de la genética en la medicina ya se nota. Alexander Locke nació con una grave enfermedad genética. Su historia nos acerca al futuro de la medicina. Comenzó con algo de tos y parecía que le costaba trabajo respirar. Le llevé al médico y me dijeron, eso es bronquitis. La acogen muchos niños en esta época del año. Nos dieron antibióticos y nos dijeron que nos fuéramos a casa y volviéramos y se ponía peor. Empeoró mucho durante la semana y acabamos volviendo al médico que nos mandó al hospital. Y eso fue todo. Nos salimos del hospital en nueve meses. No podían entender por qué no se recuperaba. Y le hicieron muchas pruebas que cada vez eran peores a medida que se agravaba la enfermedad que buscaban, como la fibrosis quística. Fibrosis quística. Y todas esas terribles enfermedades. O tuberculosis. Y entonces un día entró un médico con la jefa de enfermeras y nos pidió que nos sentáramos. Nos dijo, lo que tiene es SCID, inmunodeficiencia combinada severa. Y todo se vino abajo. Dicho de otra forma, significaba que no tenía sistema inmune. No podía luchar contra ninguna infección, ya fuese bacteriana, vírica o fúngica. Y cualquiera de ellas podía matarle. Teníamos que hacer algo para salvar su vida. La SCID suele conocerse como la enfermedad de los niños en una burbuja. Es tan grave que durante ocho meses los padres de Alexander solo pudieron verle en una habitación hermética con aire filtrado. Sin un tratamiento definitivo, estos niños acaban muriendo en su primer año de vida. El sistema inmune se desarrolla a partir de la médula ósea y como en estos niños lo que falla es el sistema inmune, lo que suele hacerse es tomar médula de alguien compatible con el paciente e introducírsela al enfermo para que el sistema inmune pueda desarrollarse. Pero por desgracia, no encontramos donante. Tuvimos la suerte de que la forma de inmunodeficiencia que tiene era genética. No todas las inmunodeficiencias lo son. Y bueno, al principio nos lo dijeron que si resultaba ser una forma genética de la enfermedad, se podría considerar un tratamiento genético. El doctor Kaspar ha trabajado en un ensayo experimental de tratamiento genético que anula los genes causantes de esta inmunodeficiencia. tomamos médula ósea, aislamos las células madre y las cultivamos con un virus que contiene una copia funcional del gen. Estas células madre modificadas genéticamente se vuelven a insertar en el paciente para que se pueda desarrollar un nuevo sistema inmunitario. El tratamiento genético funcionó de forma inmediata. Los beneficios se vieron enseguida. Los pulmones mejoraron rápidamente. Creo que más o menos cuando cumplió los dos años empezamos a pensar que iba bien, que estaba funcionando. Nos devolvieron la vida y a nuestro hijo. Sí, es cierto. Para él tiene una vida. Ahora no estaría aquí, de eso estoy seguro. Básicamente tenemos un hijo sano y es fantástico. Alexander Luke es un claro ejemplo de nuestro dominio sobre la vida, un indicio de lo que para el futuro. Preparados, listos, preparados, listos. El tratamiento genético que curó a Alexander es solo un primer paso. ¿Dónde está? La gran promesa de la genética es que podría erradicar todas las enfermedades que amenazan nuestras vidas. Mirando atrás, una enfermedad como esta inmunodeficiencia es un objetivo fácil para el tratamiento genético. Esto se debe a que la causa un solo gen. Pero las verdaderas amenazas como el cáncer, el Alzheimer o las enfermedades coronarias tienen su causa en muchos genes interactuando con el entorno. Por eso, secuenciar estas enfermedades representaría un hito en la historia de la medicina moderna. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, cada día mueren 2.500 personas por el cáncer. Es una muerte cada 30 segundos. En el tiempo que llevo hablando, ha muerto una persona de cáncer. Los científicos esperan que con el genoma del cáncer obtengan la clave para descubrir las causas de estas enfermedades terriblemente complejas. El proyecto del genoma humano tiene un sucesor más ambicioso aún. La creación de un mapa hacia el futuro sin cáncer. El atlas del genoma del cáncer. Sabemos que el cáncer lo causan unas mutaciones en el ADN. La idea de un atlas del genoma del cáncer consiste en usar todas las herramientas de la genética para descubrir cómo funciona el ADN en una célula cancerosa y solucionarlo. Se trataría de estudiar los cánceres más comunes, unos 50, y para cada uno de ellos habría que analizar cientos de tumores. Si echamos cuentas, para estudiar 50 tipos de cáncer necesitaremos a unos 250 pacientes de cada. Y para secuenciar todo ese ADN estamos hablando de 12.500 proyectos de genoma humano. Asusta bastante. Pero ¿saben qué? Se podría hacer en los próximos 3 a 5 años. El proyecto del genoma del cáncer es una tarea monumental. Su objetivo es nada más y nada menos que compilar una enciclopedia sobre todos los cánceres conocidos, documentando cada mutación genética de cada tipo de cáncer. Y Francis Collins cree que se puede hacer y que el cáncer se puede prevenir. Yo estoy de acuerdo. Y eso es porque tenemos un arma secreta en el arsenal. Y ese arma secreta es la unión entre la biotecnología y la revolución informática. En la improbable ubicación de una antigua capilla en Barcelona está uno de los mayores ordenadores del mundo. Los enormes avances en nuestros conocimientos de biología o el proyecto del genoma humano en sí mismo. Todo se ha hecho gracias a la creciente capacidad de los ordenadores para llevar a cabo análisis biológicos cada vez más complejos. El Mare Nostrum es un monstruo de ordenador. El más potente de Europa. Pesa 40 toneladas. Tiene la potencia de 20.000 peces y computa 100 billones de operaciones por segundo. A una persona con una calculadora le costaría 10 millones de años hacer lo que este ordenador hace en un segundo. La investigación biomédica ha pasado de un acercamiento basado en la experimentación empírica en cierto modo, mezclar cosas en tubos y eso, a lo que hoy es una ciencia digital. La biología se ha hecho mayor. Ahora tiene su merecido lugar entre la física y la química como una ciencia cuantitativa digital. Eso es bueno, porque nos da una mayor capacidad para llegar al fondo de por qué ocurren las enfermedades. Los superordenadores como el Mare Nostrum no sólo nos permiten identificar las raíces de las enfermedades mortales, sino que también abren las posibilidades de la manipulación genética para prevenir o curar esas enfermedades. Lo que promete la revolución biotecnológica es, literalmente, reprogramar nuestra biología. Tenemos los medios para inhabilitar genes, añadir genes, activar y desactivar enzimas y proteínas y otros niveles de expresión genética. Y tratar la biología como un conjunto de procesos de información. En 10 o 15 años tendremos los medios para reprogramar la biología y alejarla del cáncer, de las enfermedades cardiovasculares, de las principales enfermedades mortales. Estamos en las primeras fases de lograrlo, pero es importante entender que nuestra capacidad para hacerlo está creciendo exponencialmente, multiplicándose por dos cada año. La sinergia de la revolución informática y la biotecnología nos impulsa un futuro de dominio médico sin precedentes. Un dominio que tendrá consecuencias en nuestras vidas. ¿Qué sería para nosotros que nuestro historial médico fuese irrelevante en comparación con nuestro futuro médico que llevamos en los genes? Si sabemos por adelantado todos los riesgos que nos deparan los genes. Los resultados de mis pruebas de ADN están listos y la verdad es que estoy un poco asustado. Por una parte pienso, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero por otra, pienso que incluso si no lo veo, ni lo siento, sigue en mi cuerpo. Y no va a desaparecer solo porque no piense en ello. Sigue ahí. Por eso, creo que es mejor enfrentarse a la realidad que no hacerle caso. Aquí tenemos tus resultados. Aquí está. Este CD contiene tu información, te lo puedes llevar. Tienes un indicador de riesgo de riesgo de enfermedades cardiovasculares, complicaciones en las arterias, y tu riesgo es aproximadamente del doble que el resto de la población. Pero si ponemos esto en tu contexto, las enfermedades cardiovasculares afectan a unas seis de cada mil personas japonesas, por lo que no es muy común. Así que resumiendo, tengo el doble de riesgo de contraer enfermedades cardíacas de lo normal. Pero los japoneses tenemos muy pocos casos de enfermedades cardíacas. Correcto. Bueno, son buenas noticias. Lo son, son buenas noticias. En cuanto al riesgo que más me preocupaba, el riesgo de padecer Alzheimer, antes de hacerme la prueba, me tuve que plantear una pregunta muy seria. ¿Qué pasaba si salía positivo? Me dije que si era positivo, me tendría que sentar con mi familia, sentarme con mis hijos y mi esposa, y decirles la verdad, y describirles la secuencia de qué esperar en el futuro. ¿Hasta dónde deberían llegar para cuidarme? ¿Qué medidas deberían tomar? ¿Tendría que arreglar mis asuntos financieros? Todo eso me pasó por la cabeza justo antes de hacerme la prueba para el Alzheimer. Por suerte, el test dio negativo. Aunque tengo más riesgo de padecer Alzheimer debido al historial de mis padres, no tengo el principal factor genético causante de la enfermedad. Pero si hay algo que aprendí de todo esto, es que cuando te haces estas pruebas y descubres quién eres, te ves forzado a enfrentarte a cuestiones sociales y éticas en las que nunca habías pensado. No falta mucho para que todo el mundo tenga su perfil genético en un disco. Esto podría revolucionar la sanidad. Pero surgen preguntas, tanto para los individuos como para la sociedad en conjunto. Podría tener un grave efecto en cómo nos vemos a nosotros mismos, produciendo un cierto determinismo genético. Todo se sabe, todo está determinado. Ya sé mi futuro si tengo mi ADN en un chip. ¿Qué significa esto? Antes de esto considerábamos a la condición humana como algo con un potencial infinito. Lo que nos iba a ocurrir no estaba determinado. Ahora de pronto empezamos a saber qué grandes aspectos de nuestra evolución y nuestras enfermedades vienen determinados genéticamente. Una de las cosas que ha hecho el proyecto del genoma humano ha sido que desde el principio ha asumido la responsabilidad de examinar las implicaciones éticas, legales y sociales de lo que podría ocurrir debido a esta investigación. Creo que el peor uso que se le ha dado a esto es el de la discriminación. Aquí en Estados Unidos llevamos 12 años luchando para que la discriminación genética, el uso de tu ADN contra ti se convierta en ilegal. No debería ocurrir. No deberías perder un seguro médico o un empleo porque tienes una diferencia genética sobre la que no tienes control. Y sería una verdadera tragedia si saliéramos de este proyecto con actos de ese tipo y ya hay casos en los que ha ocurrido. Conocer nuestros genes es sólo el primer paso hacia nuestro futuro dominio de la vida. La revolución biomolecular no sólo nos permitirá prevenir y curar muchas enfermedades fatales, sino que irá más lejos. Nos permitirá reparar y reconstruir tejidos y órganos de parte de nuestro cuerpo. Hace años tuve un accidente de coche. El morro del coche estaba destrozado. Pensé que no lo volvería a ver. Llevaron el coche a un taller y me lo devolvieron como nuevo. Y pensé, si puede hacerse esto con un coche, ¿por qué no con personas? El taller de reparaciones humanos se está convirtiendo en realidad. Aquí, en el Instituto de Medicina Regenerativa de Carolina del Norte, los científicos están diseñando órganos de repuesto en el laboratorio. La forma en que se crean estos órganos es construyéndolo a base de células en un molde tridimensional. Las células y tejidos van creciendo y cuando maduran se retira el molde. Así que si quisiéramos hacer una oreja o una nariz, el molde parecería una oreja o una nariz. Exacto. El molde toma la forma del tejido o del órgano que intentamos implantar. ¿Y qué tipo de moldes hay? Se podría hacer uno de una vejiga, ¿no es así? Pues sí, es así. Creamos un molde con la forma concreta de una vejiga. Los moldes están hechos para biodegradarse en el cuerpo, pero la forma que tienen es exactamente la del tejido u órgano que queremos reemplazar. Por ejemplo, en el caso de la vejiga, tomamos células musculares y las situamos en la capa externa y las otras, las específicas de la vejiga en la interna. Es como hacer un pastel con varias capas. Hemos logrado crear varios tipos de órganos y tejidos, como cartílago, piel, así como otros más complejos, como vasos sanguíneos, tráqueas, pequeños riñones y otros tejidos y órganos más complicados aún. Para algunos, estos órganos de repuesto nos deparan un futuro tipo Frankenstein. Pero para mí son un ejemplo maravilloso de nuestro creciente dominio sobre la vida. Y estas no son solo curiosidades de laboratorio. En 2006, Atala publicó un estudio en el que revelaba que había trasplantado con éxito partes de la vejiga construidas artificialmente a siete pacientes. Los trasplantes de Atala se crearon a partir de las propias células del paciente, por lo que no hay los problemas de rechazo que suelen surgir con los trasplantes de donantes. En el futuro, todos podremos tener un muestrario de nuestros órganos para trasplantar en caso de emergencia. Lo que podemos vislumbrar para el futuro es que tendremos un juego de repuesto de órganos para conectárnoslos si los necesitamos. Avanzamos hacia un futuro que nos ofrecerá la capacidad de regenerar y mejorar nuestros órganos internos, del mismo modo que los cirujanos plásticos pueden reconstruir nuestra apariencia externa. Un futuro en el que las enfermedades y los defectos podrían dejar de ser parte de la condición humana. Aquí tenemos a alguien que ha pasado duras pruebas, que tal vez ha padecido y superado una grave enfermedad. Aquí tenemos a alguien que nunca ha sentido dolor, que no ha sufrido ningún revés, que mental y físicamente está bien, sin defecto alguno. ¿Quién sería la persona más interesante? ¿Quién habrá vivido la vida y explorado más su humanidad? Creo que esto plantea un debate muy interesante, uno que no tiene un final obvio porque nadie quiere sufrir. Si en las próximas décadas logramos regenerar nuestro cuerpo, ¿cómo afectará esto a la esperanza de vida? Nuestro creciente dominio sobre la vida está a punto de cuestionar el envejecimiento. En 1939, estas parejas que habían vivido lo suficiente para celebrar sus bodas de oro eran noticia. Hoy en día todos esperamos llegar a los 80 años y vemos en el futuro vidas aún más largas. Considerando la velocidad a la que progresa la ciencia marcando hitos, ¿cree posible que nuestros hijos o nietos puedan disfrutar de la prolongación de la vida? Creo que mis bisnietos llegarán a los 125 años, por ejemplo. No me sorprendería, estaría bien. Para mí es muy improbable que no suba nuestra esperanza vida. No solo aumentará el número de años, sino la calidad de los anteriores, por lo que no llegaremos incapacitados a la recta final. Viviremos más y mejor. Si la fuente de la eterna juventud existiera, ¿daría un sorbo? Sí, tomaría un trago. Durante miles de años, emperadores, reyes y reinas han anhelado la fuente de la juventud y han fracasado. Pero hoy en día, gracias a la medicina moderna, podemos doblar la esperanza de vida de prácticamente cualquier organismo y podemos creer que se alargaría hasta los 90 años o el siglo. La medicina está creciendo a un ritmo exponencial y estamos descifrando el secreto molecular del proceso de envejecimiento. Aquí, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, los científicos creen que han logrado un hito en la investigación del envejecimiento. Han identificado lo que podría ser un candidato para el gen de la longevidad. Creo que lo más importante para la genética es relacionar el proceso llamado restricción de caloría, que es una dieta que fue descubierta hace unos 75 años y que puede ralentizar el proceso de envejecimiento en roedores y en todos los sistemas en los que se ha probado. Se conocía todo este tiempo y nadie sabía cómo funcionaba y resulta que creemos, desde hace unos 5 años, que tiene una base genética y que hay unos pocos genes que dictan los efectos de la restricción de calorías y afecta al proceso de envejecimiento. Así que es posible sacar beneficios de la restricción de calorías, reducir enfermedades, cánceres, tumores e incrementar la longevidad sin los efectos negativos de tener que pasar hambre. Eso es lo que esperamos. Creemos que hemos encontrado en mi laboratorio y en otros que hemos identificado un grupo de genes relacionados, llamados Sear Twins, que son los responsables de proporcionar los beneficios de la restricción de calorías. Lo que nos gustaría hacer es crear unos medicamentos enfocados a los Sear Twins y cambiar su actividad. Creo que si se consigue alterar el proceso de envejecimiento, se puede afectar de forma positiva a las principales enfermedades del envejecimiento. Nos podría mantener sanos durante más tiempo y podríamos vivir más. Hay científicos que apuestan fuerte por eso. La apuesta es que la persona que llega a la sana a los 150 años ya vive. Esa es la apuesta que hemos hecho. La pregunta es, ¿cuántos años tiene esa persona? Algunos piensan que esa persona podría tener unos 50 o 60 años. A lo mejor todo lo que hay que hacer es vivir de forma sana los próximos 20 años. Y así podría vivir durante mucho tiempo. Porque todo lo que ha pasado es que la ciencia ha avanzado de forma más rápida de lo que usted está envejeciendo. Podría ser casi inmortal. Es una idea factible. Podría pasar. La naturaleza de la vida no es la mortalidad, sino la inmortalidad. El ADN es una molécula inmortal. Se cree que esa molécula apareció por primera vez en la Tierra hace 3.500 millones de años. Esa misma molécula, mediante la duplicación y reduplicación y la variación, existe hoy en día. Esa molécula ha estado haciendo eso durante 3.500 millones de años, que es lo más cerca que estamos de la inmortalidad en el planeta. Es cierto que aparecemos y desaparecemos, pero estamos buscando una forma de cambiar eso. Lo primero es modificarla para que podamos duplicar o triplicar la vida. Y entonces, a lo mejor, si entendemos bien el cerebro, podamos hacer que nuestros cuerpos y nuestros cerebros funcionen para siempre. No creo que eso sea un proceso antinatural. Nadie puede negar el enorme potencial de la revolución biomolecular. La fuerza que nos hace mejores, más fuertes, la fuerza que enriquece nuestra vida. El poder de prolongar nuestra vida en años o incluso décadas, o que nos puede hacer inmortales. Nuestro reconocimiento, nuestro reconocimiento consciente del final de nuestras vidas es la clave con la que vivimos nuestras vidas. Prácticamente cada aspecto de nuestra vida está gobernado por nuestro sentimiento de nosotros mismos y por nuestro sentido de cuando envejecemos y, por supuesto, de cuándo vamos a morir. Realmente nos tenemos que plantear seriamente en interferir en el proceso de envejecimiento y cuáles serán las consecuencias. No creo que nos debamos de preocupar tanto si queremos vivir cientos de años, sino por qué queremos hacerlo. Opino que deberíamos preocuparnos sobre qué hacer con ese tiempo si lo tuviéramos. Porque creo que dice más de nosotros y creo que es una cuestión más importante que simplemente tener la tecnología. Lo importante es por qué queremos hacerlo y qué haremos. Pero las preguntas suscitadas por la revolución biotecnológica van mucho más allá. Porque la esperanza de una vida más sana y larga solo es el primer paso de la maestría de la vida. En el siguiente paso no solo controlamos nuestra propia biología, sino la de las generaciones futuras. Empezaremos a interferir en la misma evolución humana. En 1996, la llegada del primer mamífero clonado, la oveja Dolly, suscitó críticas en todo el mundo. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos interferido en la evolución cultivando nuevas variedades de productos, o criando nuevas variedades de ganado. Pero la oveja Dolly ha demostrado que podemos alterar directamente el genoma de animales. Por primera vez en la historia podemos jugar a ser dios. La pregunta es, ¿cómo usaremos ese poder divino? ¿Hasta dónde llegaremos? Hace más de diez años, la oveja Dolly pasó a la historia por haber sido el primer mamífero que se clonó en un laboratorio. Desde entonces, de algún modo, nos hemos acostumbrado a ello. Después de todo, hemos clonado ratones, gatos, ovejas, ganado, caballos... De hecho, hemos hecho clones de clones. Alguna gente se pregunta, ¿de qué va todo esto? Otros dicen, estoy asustado de todo esto porque ya no estamos clonando plantas, estamos clonando mamíferos. Pero independientemente de lo que crea de la clonación, formará parte del futuro. El impacto que causó la oveja Dolly ha dado lugar a toda una industria de animales clonados. Aquí, en el rancho Marquez, en Texas, la ciencia genética ha hecho posible criar animales perfectos. Generación tras generación de vacas de cuernos largos premiadas. Cada una de ellas es un clon. Hay cuatro familias clonadas diferentes. Mira eso, es impresionante. De izquierda a derecha, una, dos, tres y cuatro. Allí hay diez rojas. Son todas iguales. Son los mismos. Son idénticos. Genéticamente idénticos. Genéticamente idénticos. Además, hay tres diferentes únicos ahí al final. Así que hay cuatro familias clonadas. Una familia clonada, ¿no? Así es. Vamos a tener que añadir palabras al vocabulario para esto. La cría que está viniendo hacia nosotros desde allí atrás, la ve sobre el lomo de la otra, es su clon. Ah, es el clon de esta. Esta es un clon. Y esa es el clon de un clon. Tenemos que inventar una nueva palabra para cuando se clona el clon de un clon. Llámala clon al cuadrado. Está bien. Mira, estas chicas se han puesto en fila para nosotros. Sí, mira eso. Ya sabes, son... Son clones unos de otros. Todas idénticas. Pero criar clones idénticos, hacer copias visuales de los animales, no es el propósito principal. Clonar le permite a Ron Marquez saltarse la selección natural y clonar los animales más fuertes y más sanos. Los bueyes de competición cuestan mucho dinero. Cierto. Si se puede copiar uno de estos toros, estamos hablando de una ventaja económica enorme, ¿no? Bueno, la idea es la genética, ¿sabes? Y en cuanto a los cuernos largos, solo hay medio millón de cuernos largos en el mundo. Eso es. Eso es. Y hay unos 6.000 miembros en el mundo en las dos asociaciones con medio millón de vacas. Entonces, claro, lo que buscamos es el toro de competición. Es lo que estamos intentando criar. Esa es la razón por la que tenemos tantas vaquillas clonadas. Queremos criar el próximo toro. Claro. ¿Crees que eso es el futuro? En digamos 10 o 20 años, ¿podrías estar al borde de un descubrimiento? Bueno, ahí es donde estamos. Creo que es donde empezamos. Hace 4 o 5 años, cuando descubrí por primera vez lo que era clonar, me puse a investigar sobre ello y así es como vi el futuro. Así es como decidí que podríamos. Está demostrado que podríamos coger un animal, uno más avanzado, y reproducir varios animales al mismo tiempo. Y eso nos dio ganas de encontrar al siguiente animal. Porque el criador coge a una hembra o a un macho y crea el mejor. Eso es un buen criador. Si creas uno malo, estás perdiendo terreno. En el terreno de la clonación, sabremos lo que conseguiremos cuando lo consigamos. ¿Has pensado en lo que pasaría si tuviéramos clones humanos? Bueno, tengo que pensar en eso. Me refiero a que forma parte de... Pensar en ello es una forma de ser humano. No creo que nos tengamos que preocupar por ello, por lo menos no en mi generación. No creo que el gobierno lo permita. No se está avanzando en clonar a una persona si no habrá progreso. Ahora mismo se podría clonar a humanos. Todo lo que se necesita es dividir un embrión y congelar uno de los gemelos idénticos e implantarlo unos años más tarde y tendríamos dos individuos genéticamente idénticos de diferente edad. Podemos clonar y podremos clonar por otros medios en el futuro. Creo que la realidad es que tenemos que tomar decisiones sobre las aplicaciones que escoger. Imagina que una pareja solo tiene un número pequeño de embriones y no pueden producir más, que no son fértiles. Podríamos clonar algunos de esos embriones en el caso de que no se implanten. No veo objeciones éticas bajo esas circunstancias. Habrá razones para clonar y razones en contra. Tendremos que analizarlo según casos. No veo por qué si la tecnología es segura no se va a usar. Creo que casi todos los países se opondrán a la clonación humana. Pero ¿cómo se frena un laboratorio clandestino que quiera ofrecer este servicio a personas que quieren darse el dinero a ellos mismos de niños y volver a empezar de nuevo? Quiero decir que no se puede controlar eso. Nos tendremos que acostumbrar al hecho de que una pequeña parte de la sociedad sea un clon. La clonación es uno de esos asuntos que hemos creado con nuestra habilidad de manipular la vida a su nivel más fundamental. Porque seremos capaces de cambiar la naturaleza humana como tal. Tendremos la capacidad de mejorarnos genéticamente, de darnos habilidades más allá de nuestra herencia biológica. Ya es posible en animales. Esto es un ratón normal en un laboratorio. Cuando uno de los dos objetos se sustituye, el ratón no parece darse cuenta. Este ratón, por otro lado, se comporta de forma diferente. Reconoce inmediatamente el peluche como un objeto nuevo. Eso es porque el ratón ha sido alterado genéticamente para producir niveles más altos de una proteína en el cerebro que impulsa su aprendizaje y su memoria. En otro experimento, el laberinto de agua, los ratones normales no pueden recordar dónde se encuentra escondida una plataforma en agua turbia. En vez de recordar su ubicación, este ratón normal lo encuentra por accidente. Compara esto con un ratón listo alterado. Claramente recuerda dónde está la plataforma escondida. Nuestra secuencia de genomas es muy similar a la de un ratón. En teoría también podría aumentar nuestra capacidad de aprendizaje y memoria. Potenciar la memoria ciertamente está al alcance de la ciencia y creo que se está llevando a cabo. Los estudios para incrementar la habilidad de adquirir información en animales experimentales y humanos es real. Creo que en los próximos 10, 20 y seguramente en 30 años va a ser posible aumentar la memoria. Podríamos alterar no sólo nuestras habilidades intelectuales, sino también las físicas. El ratón de la derecha ha sido alterado genéticamente para ser más fuerte que el ratón normal de la izquierda. Puede recorrer el doble de distancia que el ratón normal. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Haremos lo que ya se está haciendo con animales y usaremos ese dominio de la vida para mejorarnos? Creo que sí. Nuestra sociedad se basa en maximizar las actuaciones, en ser mejores que los demás. No hay un ejemplo más claro que el deporte. Digamos que en el futuro será posible mejorarnos dándonos más masa muscular, más velocidad y coordinación. ¿La aceptaría? Claro, seguro. Porque lo estoy haciendo yo, mis compañeros de equipo lo están haciendo, mis contrincantes lo están haciendo. El deporte se trata de conseguir una ventaja sobre tu adversario, así es. Creo que la tecnología como un todo está mejorando, ya sea el cuerpo humano o simplemente la tecnología externa del cuerpo. Ya sabe, la gente viene a ver un evento deportivo. Si les puede ofrecer algo mejor que ver, ¿por qué no hacerlo lo mejor que pueda? Como profesional, usted hará todo lo posible a su alcance para avanzar y subir. Y como profesional tiene un contrato de 35 millones que mete presión. Hará todo lo posible por conseguir el contrato. Algunas personas creen que el deporte debería ser probar el potencial biológico natural, pero incluso si usted creía que el deporte debería ser probar el potencial natural, ¿por qué debería creer que el resto de la vida debería ser probar nuestro potencial natural? Porque después de todo, la gente nace con pocas opciones, por lo que la naturaleza les ha dejado. ¿Por qué no dejar a la gente que mejore sus oportunidades en la vida? El hecho es que la naturaleza asigna las habilidades y los talentos de forma aleatoria. No es justo, y no veo por qué no deberíamos dejar que las vidas de la gente se decidan tirando un dado. Creo que el pensamiento de mejorar frena a la gente. A mí me frena. Supongamos que desarrollamos con nuestro entendimiento cómo funciona el genoma y con ello cómo funciona el cuerpo. Un acercamiento que mejorará la memoria. ¿Qué hay de malo en eso? O un acercamiento que nos haría permanecer esmeltos. Incluso si descuidamos nuestra dieta, ¿qué hay de malo en eso? Bueno, plantea la pregunta de quién decide lo que es una mejora. ¿Es esa mejora algo que va a estar a nuestro alcance? ¿O va a ser algo que separe a las personas que tienen recursos de las que no? La pregunta clave es qué pasa con la sociedad si todos piden que se aumenten sus capacidades y su estatus. En el peor de los casos, lo que pasa es que la sociedad en sí se empieza a dividir. Por un lado hacia una raza de sedes superiores y por otro el resto. Veo la división genética entre tener y no tener como una posibilidad preocupante. Si tenemos acceso a esas técnicas que saldrán al mercado, ya estén aprobadas o no, si hay acceso o no en un cierto país, la gente la usará. Lo hemos visto. Hay numerosas pruebas para ello. Las implicaciones sociales potenciales de una mejora genética se harán más serias cuando demos un paso más y no solo modifiquemos nuestros genes, sino también los de nuestros hijos. En 20 o 30 años podremos controlar no solo el genoma personal, sino la herencia genética de toda la raza humana. La cuestión es, ¿hasta dónde queremos impulsar esa tecnología? Quiero decir, ya hay un mercado negro de la hormona de crecimiento humano porque los padres quieren controlar la estatura de sus hijos. En el futuro podremos controlar los genes de nuestros hijos. ¿Tendremos una generación de hijos de diseño? Creo que lo que necesitamos es un debate público sobre por qué queremos hijos perfectos, perfectos, y si realmente les daría una vida más rica por ser perfectos. Por un lado, un extremo del espectro es, desde luego, que no queremos niños con obesidad mórbida o con depresiones clínicas. Por otro lado, desearía que la gente quisiera que sus hijos fueran interesantes e interesados en otros, antes que no sean todos iguales y perfectos. Intentamos diseñar a nuestros hijos, si lo quiere llamar así, cuando les educamos, cuando les inculcamos ideales sociales, cuando intentamos que cooperen, cuando les llevamos a clase de música o a practicar un deporte. Con todas esas cosas, intentamos hacer que tengan una vida mejor. No es razón por la que no podamos tratar estas intervenciones medioambientales de forma diferente a las intervenciones biológicas directas. Lo que queremos es que nuestros hijos tengan una vida mejor. Como conseguir esas vidas mejores, no debería plantear una diferencia moral. Cuando mis hijos eran pequeños, solía darles clases de violín y clases especiales. Ahora me doy cuenta de que, de alguna forma, los padres estamos predestinados genéticamente a ofrecerles todas las ventajas y beneficios a nuestros hijos. Si descubriera que los hijos de los vecinos estuvieran alterados genéticamente para tener una memoria mejor y que ellos fueran a competir contra los míos en el colegio, me crearía mucha tensión por alterar a los míos también. Podrían decir, ¿por qué no prohibir una parte de la tecnología? Bueno, ahí está el problema. No podemos controlar el negocio de las drogas ilegales. ¿Creen que podremos controlar el negocio de genes ilegales? Si pudiéramos transmitir esos genes mejorados genéticamente, podríamos desarrollarnos de forma diferente. Es un tema serio que hay que plantearse. Me preocupa que este avance en la biotecnología hace que sea posible alterar el genoma humano. Lo estamos viendo, que esos procedimientos son posibles. Están ocurriendo, que no estamos pensando suficiente en el impacto en los próximos 15, 20, 30 o 100 años. No nos podemos permitir no pensar en eso y no estar preparados. Estamos en un punto de inflexión de la historia. Por primera vez en cientos de miles de años, nuestras tecnologías no se centran en modificar nuestro entorno, como con el fuego, la ropa, las ciudades, la agricultura o los viajes espaciales. Las tecnologías se centran hacia adentro, hacia modificar nuestras mentes, la memoria, el metabolismo, nuestra personalidad y nuestros hijos. Y esto no es ciencia ficción. Esto está ocurriendo. Lo que asusta de esto es que sí se pueden hacer todas esas cosas. Estamos hablando de que los humanos somos la primera especie que toma el control de la evolución. Muchos científicos confían en que en algún momento de este siglo tendremos los medios para crear una nueva especie de humanos que sale de la evolución. Hay un movimiento internacional creciente que desea esta idea. Los transhumanistas. He quedado en San Francisco con una de sus mayores defensoras, Anne Corwin. La tecnología no es algo que debamos temer o rechazar por considerarla antinatural. Tenemos que fijarnos en cada nueva tecnología emergente y ver cómo nos puede ayudar a desechar algunas de las limitaciones que la evolución nos ha dejado. Así que cree que la naturaleza es una obra sin acabar. Creo que la naturaleza es una obra inacabada y que las ideas que la gente que se llama a sí misma transhumanista sobre cómo alterar o mejorar las capacidades humanas son una extensión de la naturaleza de algún modo. Es solo una forma de hacer que la evolución se encarrile hacia una corriente sólida, opuesta a lo aleatorio y a las fuerzas ciegas de la naturaleza. Pero algunas personas temen que si todos tienen la posibilidad de elegir la dirección genética que quieren, eso se dividiría en mil direcciones. Creo que eso es magnífico. Me gusta ese ideal, la de la dispersión. Pero algunas personas creen que el concepto de Homo sapiens se desmoronaría y que empezaríamos a fraccionarnos en lucha unos contra otros. Y dividirnos en grupos de diferentes tribus genéticas. Bueno, al tener ya gente compitiendo unos contra otros por las facciones, digamos tribus geográficas, no veo por qué sería peor si ocurriera por automodificación. Estoy de acuerdo con el movimiento transhumanista y en que habrá más, pero mi mente sigue siendo humana. Estamos trascendiendo la biología y no la humanidad. Somos la única especie que quiere cambiar lo que es. No hay otra especie que quiera hacer eso y eso no es nuevo. Si no cambiáramos quienes somos, viviríamos 25 años. Esa era la esperanza de vida hace mil años. Metemos todo tipo de cosas en nuestro cuerpo, drogas, dispositivos, y cambiamos lo que somos. Eso es lo que realmente es único en la especie humana. Somos la especie que quiere extendernos mediante nuestro conocimiento. Al final, estamos mirando hacia el futuro con un grado de incertidumbre, con un grado de turbación sobre los posibles usos de la biotecnología. A medida que avanzamos hacia una nueva era a un ritmo acelerado, es nuestra elección decidir los cambios en la vida. La elección sobre cómo construir el futuro de la humanidad está en nuestras manos. Es posible que haya una división genética, pero eso son elecciones que dependen solamente de nosotros. Ya sea permanecer juntos o separarnos, ya sea que los avances estén al alcance de todos o solo de los más ricos, la decisión es nuestra. Para mí la cuestión es que por primera vez los humanos tienen el potencial de ser muchas cosas y de hacer muchas cosas. Antes estábamos limitados por nuestro sitio en la sociedad, por la biología, por las fuerzas socioeconómicas, por los eventos mundiales. Hacía vivir vidas que estaban limitadas, que dependían de la supervivencia y pasar el día. Por primera vez estas cosas no se aplican. Por primera vez tenemos el reto de impulsarnos hasta nuestro límite y creo que necesitamos replantearnos cómo queremos que sea la sociedad. Tenemos que preocuparnos sobre cómo retener nuestra diversidad y nuestra individualidad. Al dejar la era de los descubrimientos científicos y adentrarnos en la maestría científica, el ritmo de la ciencia se acelera. En el futuro podríamos tener poderes divinos, el poder de influir en la evolución humana y a lo mejor crear una especie transhumana. Estos poderes nos dan posibilidades sin parangón, pero también una gran responsabilidad. Un día llegaremos a curar casi todas las enfermedades, prolongar la vida humana e incluso mejorar nuestras capacidades. Pero la ciencia solo nos ofrece opciones y oportunidades. De hecho, existe el peligro de que la raza humana empiece a dividirse creando una segregación genética. Por eso creo que un debate democrático es necesario. Ese es el factor principal y por eso lo llamo a la vida. Que empiece el debate. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!